Otra que tal baila es Yone Belarra, que durante esta semana pasada estuvo diciendo que Juan Roch, el de Mercadona, era un capo y un capitalista despiadado. Y el otro día en una entrevista le preguntaron a Yone Belarra dónde hacía la compra. Van ustedes a alucinar. Ella dice que hace la compra en muchos sitios, pero que principalmente compra en una tienda de barrio que se llama La Garbancita Ecológica. Bueno, entonces yo he hecho mis deberes para que vean ustedes el capitalista despiadado y dónde compra Yone Belarra. Me he ido a la página web de esta tienda, Garbancita Ecológica, y he hecho una comparativa de precios de lo que paga Yone Belarra, a ver si ustedes pueden igualarlo, y de los precios que hay en Mercadona. Y me he ido a los básicos. El arroz. Un kilo de arroz Yone Belarra lo compra en La Garbancita Ecológica a 4,90 euros el kilo. En Mercadona está 0,68. La leche, en La Garbancita Ecológica, la leche entera, vale 2,20. En Mercadona 0,68. Media docena de huevos, 2,60 los paga Yone Belarra. En Mercadona 1,20. La carne picada de pollo, medio kilo, en La Garbancita Ecológica, vale 14,85 euros. Y en Mercadona 1,7 euros. Suma y sigue. Ahí están las listas de precio. Claro, es que Yone Belarra. Juan Roch es un capitalista despiadado que pone precios altísimos y la gente no puede pagarlos. Mire, yo no me podría permitir comprar en La Garbancita Ecológica. Tú con tu sueldo, sí. Tú con tu sueldo, sí. Porque tú hablas de los supermercados públicos. Los supermercados públicos ya hemos visto y ya se lo he contado muchas veces lo que supone intervenir el mercado en los precios. Poner un coto a los precios máximos. Claro, desabastecimiento, escasez y encima corrupción por detrás. Eso es lo que promueve. Lo han probado en otros países. Nosotros no seríamos pioneros. Seríamos estúpidos por replicar esa fórmula. Rápido a la marmita. La marmita.